En el balcón, un instante. Nos quedamos los dos solos. Desde la dulce mañana de aquel día, éramos novios. El paisaje soñoliento dormía sus vagos tonos, bajo el cielo gris y rosa del crepúsculo de otoño. Le dije que iba a besarla, bajó, serena, los ojos y me ofreció sus mejillas, como quien pierde un tesoro. Caían las hojas muertas en el jardín silencioso, y en el aire erraba aún un perfume de leotropos. No se atrevía a mirarme, le dije que éramos novios, y las lágrimas rodaron de sus ojos melancólicos. Con la primavera mis sueños se llenan de rosas, lo mismo que las escaleras orilla del río. Con la primavera mis rosas se llenan de pompas, lo mismo que las torrenteras orilla del río. Con la primavera mis pompas se llenan de risas, lo mismo que las ventoleras orilla del río. Abril, sin tu asistencia clara, fuera invierno de caídos esplendores, mas aunque Abril no te abra a ti tus flores, tú siempre saltarás la primavera. Eres la primavera verdadera, rosa de los caminos interiores, brisa de los secretos corredores, lumbre de la recóndita nadera. ¡Qué paz cuando en la tarde misteriosa, abrazados los dos, sea tu risa el surtidor de nuestra sola fuente! Mi corazón recogerá tu rosa, sobre mis ojos echará tu brisa, tu luz se nominará sobre mi frente. Pájaro del agua Pájaro del agua, que cantas, que encantas. A la tarde nueva das una nostalgia, de eternidad fresca, de gloria mojada. El sol se desnuda sobre tu cantata. Pájaro del agua, desde los rosales de mi jardín llama a esas nubes bellas, cargadas de lágrima. Quisieran las rosas ver gotas de plata. Pájaro del agua, mi canto también es canto de agua. En mi primavera, la nube gris baja hasta los rosales de mis esperanzas. Pájaro del agua, amo el son errante y azul que desgranas en las hojas verdes, en la fuente blanca. No te vayas tú, corazón con alas. Pájaro del agua, que encantas, que cantas. Andando, 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 que quiero oír cada grano de la arena que voy pisando. Andando, andando, dejad atrás los caballos, que yo quiero llegar tardando. Andando, andando, dar mi alma a cada grano de la tierra que voy pisando. Andando, andando, que dulce entrada en mi campo, noche inmensa que vas bajando. Andando, andando, mi corazón ya es remanso, ya soy lo que me está esperando. Andando, andando, y mi vie parece cálido, que me está el corazón besando. Andando, andando, que quiero ver todo el llanto del camino que voy cantando. Andando, 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 andando. Ya se van los rebaños a la Extremadura. Ya se queda la sierra triste y oscura. Con ellos, madre, se va mi amor. Me quedo sola con el dolor. Mientras caigan las nieves del par de invierno, mi pesar encerrado será lo eterno. Solo pensar y suspirar, madre, pensar y suspirar. ¿Quién habitará, madre, la tierra clara donde el amor contento no se separa? Siempre cantar y sonreír. Madre, cantar y sonreír. Cuando vuelvan las flores de primavera, ¿volverán los pastores por la torrentera? ¿Me alegraría de mi dolor? ¿Vendré con ellos, madre, mi amor? Y yo miré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto, con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo será nuevo cada año. Y en el rincón, aquel de mi huerto florido y encaranado, mi espíritu errará, nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!